La Floridita ofrece alojamiento independiente con conexión wifi gratuita y vistas panorámicas del mar. Se encuentra en una zona residencial de Puerto Pirámides. La zona comercial está a 600 metros de distancia y la playa está a 700 metros del alojamiento. Los apartamentos cuentan con baño privado, comedor y ropa de cama. Algunos alojamientos cuentan también con aire acondicionado y televisión. La Floridita Puerto Pirámides dispone de un jardín. Se ofrece servicio de consigna de equipaje, servicio de planchado y servicio de lavandería. Por las mañanas se sirve el desayuno en los apartamentos. El establecimiento está a 98 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn y del aeropuerto de Tehuelche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.